¿Están... tomando el desayuno? Sí, y Jeremy hizo panecillos. ¿Quieres uno? ¡Oh! ¡Son deliciosos! Se me ocurrió que más tarde podemos... ¡Ay, Dios! ¡Mamá se está ahogando! A un lado. Soy paramédico. ¡No puedes respirar! ¡Agáchate! ¡Eso es! ¡Eso es! Necesito ayuda de la gravedad. ¡Ay, no! ¡Su ropa le aprieta! ¡La mía también! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Jerón! ¡Ay, me salvaste la vida!